Sé que se le imputan esos delitos y yo confío plenamente en él y estoy convencida de su inocencia y que siempre ha estado asesorado y convencida de que ha estado bien asesorado. No, no participe en la administración ni en la gestión de la sociedad Aizón. Tampoco, no realice ningún trabajo para Aizón. No, ya le digo que no hablábamos de los temas de Aizón ni nada que se le relacione. ¿Tiene usted cuentas o depósitos en paraísos fiscales como Belice, Luxemburgo, Delaware, Panamá o Suiza? No tengo cuentas en paraísos fiscales. Ahora sí tengo una cuenta en Suiza ya que resido en Suiza. ¿Y su marido le ha explicado si él tiene o ha tenido? Él no ha tenido nunca tampoco.